... No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. No aplaudan que no se bañó. No aplaudan que no se bañó, ya le huele el ala. Ya ven los hombres bailando con Pablo Durante desde abajo, moviendo los hombres, moviendo. Muévelo, 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 muévelo. ¿Qué pasó? No se mueven los hombres, qué bárbaro. Muévelo, muévelo, muévelo. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Un escándalo de Chisdepé! ¡Eso! ¡Vamos a dar restos con más, Miguel! ¡Aquí estamos! ¡Chicas con lo de movimiento! ¡Come on! ¡Dale, dale, dale! ¡Corona, corona! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Corona, cuidado, cuidado! ¡Mamos arriba! ¡Muévete, muévete! ¡Cuidado! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Las una cintura! ¡Muévete, muévete! ¡Las enc unravelen con tiempo deсл darüber. Así que no lo saben, los esperamos, los esperamos a la desplazada de este meravalle, a donde disfruten con sus ciudadanos, Gabriela Primera y Capitano Primero, el rey del carnaval vestido, a presentarse en esta noche, en este gran paseo de carnaval, a más, a ustedes, a la porra. Por supuesto, está la alegría danzonera del club, los sueños maravillosos del INAPAC Tuxtepec. ¿A dónde está Chintepet? A ver, un grito de Chintepet. ¡No se escucha Chintepet! Un grito para la reina de INAPAC Chintepet, Mica Primera. Un grito para su princesa. ¿Dónde está el grito para Regina? Princesa 2012. ¿Y para Balvinas? ¿Dónde está el grito para Balvinas 2011? ¿Dónde estás? El aplauso Chintepet, ¿dónde estás? A ver, que no aplaudan este, porque la pesan las oscilas. ¡Arregla, hermanos! El aplauso. Y por supuesto, alegría danzonera del club. Los sueños maravillosos están con nosotros. ¡Gracias! 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 El dirigente de San José si te pego la sal y zapalas arriba Baila David, baila David Ni muchas palas, ni palas, ni palas, ni palas Arriba, vamos arriba, vamos arriba en la pequería Vamos arriba en la pequería, vamos arriba en la pequería Vamos arriba y que aprovecho Y continuamos con esas ofensos de la vida La vida es la madrina de lujo Hola Dura Que te bailas Ese ritmo Hola Dura Hola Dura Ringo, 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 ringo Y empezamos para todas las chicas, amigas, ahí están Los describidos para todos ustedes Para todos ustedes ¡Maldito! 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 ¿Dónde están aquí? ¿Es que está Camilés? Mentirosa Vamos a brincar, vamos a bailar Vamos a contornear el fest, carnaval, chico, pep Dos mil pases ¡Ay chicas! 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 Sasquματα Fal millimeter En 두 días ¡Ay chicas! 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 No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. ¡Gracias!